Aquí no se gana con correr, se gana con pegar. Si él quiere ir a un maratón, pues que se vaya un maratón. Aquí no se gana con correr, se gana con pegar. Si él quiere ir a un maratón, pues que se vaya un maratón. Aquí no se gana con correr, se gana con pegar. Si él quiere ir a un maratón, pues que se vaya un maratón. Lars, trainer Roddy Shields, focus on Lars, the master of making you adapt to his style. They're on the straight left side. Tags Goodell's on the fantasy for this ring. Chewing up the real style. Aquí no se gana con correr, se gana con pegar. Si él quiere ir a un maratón, pues que se vaya un maratón. I like the chances for a big fight here in the last six rounds tonight. As they begin to get a little bit closer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no se gana con correr, se gana con pegar. 118.110 para Saúl Genelo Álvarez. 1.111 para Saúl Genelo Álvarez, 3D, 113... 1.111 para Saúl Genelo Álvarez, 1.111 para Saúl Genelo Álvarez. 1.141 para Saúl Genelo Álvarez. Lo que pasa es que la Sálvarez es una vez más. Ay, ya, 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 ya. Boxing. Adelaide Bird scores it. Adelaide Bird scores it. Adelaide Bird scores it. 118-110. 118-110. Aquí no se gana con correr, se gana con pegar.